Si no sería por Pepe Aguac, por Roberto Guilherme, por el abogado Merchan, por la asambleísta y por todo este equipo de trabajo, no hubieran elecciones, Nemer se hubiera reelegido, si no se lo hubiera inhabilitado, si no se lo hubiera suspendido, tuviéramos a rescalvo, ¿sabes qué?, hasta el año 3000, porque él, rescalvo, Nemer, el padrino de la boda, como yo siempre lo digo, no sé qué clase de relación tendrán, a lo mejor puede ser que tenga otro tipo de relación, no lo sé, pero el tema es que ya se acabó el nemesismo y nosotros lo que hemos defendido a Emelé y queremos unas elecciones claras y legales, no con el padrón que ellos presentan, es como que usted hace una fiesta, invita solo a sus invitados a ser listado y excluye a los otros, en un club, por decirle que si usted es presidente del tenis club, hoy invita solo a los que usted quiere, y eso ahí es donde hay fraude y eso es lo que no queremos nosotros permitir y el aficionado, el hincha y el socio tiene que estar claro, que la lista, la primera lista que se inscribió es la de Pepe Aguaco, Roberto. Por lo tanto, podemos citar lo que usted indicaba de los sponsors, de los técnicos, tener todo ese complemento, también de llegar usted a ganar, también se compromete, como han indicado los jeques abres, a invertir 200 millones de dólares en el mercado. Bueno, esos 200 millones de dólares que usted dice, no sé, con todo respeto, ¿dónde lo ha sacado? Mire, cada sponsor tiene un promedio de 3 a 5 millones de dólares anuales, que es lo que, si el estadio va a llevar la marca de la marca china petrolera o de Fly Emiratos Árabes, ahí subiera, digamos, el auspicio anual. Entonces, cada auspicio anual, estamos hablando de 20 a 25 millones de dólares, digamos, en los 5 años, en los 4 años, que estamos hablando de 50 millones de dólares, solo que en esos dos sponsors. Aparte de eso, ahí tenemos la publicidad, donde están todos los otros sponsors. Aparte tenemos una tarjeta, que es una tarjeta que le va a dar seguridad, para que no haya esta estafa que hubo en el clásico de las tijeras. Va a haber una tarjeta, una tarjeta como de seguro y aparte de crédito, que le va a cubrir las 3 horas dentro del estadio. Que si pasa este tipo de cosas, va a ser reembolsable el dinero para que usted no se siente estafado, lo que pasó en el clásico de las tijeras. Aparte de eso, hace muchos años lo que pasó con este niño que lo mataron con la vingala, si Dios no quiera, pasa este tipo de cosas, a mí va a estar cubierto todo este tipo de cosas, con la tarjeta del seguro del Club Sport de Milet, de Pepe Aguadi y Roberto Díaz. Yo soy Cristian Arias, el inspector, y este es mi canal, bienvenidos. Te invito a que des like y te suscribas. Y con clic en la campanita para recibir las notificaciones, así no te perderás mis videos. También me puedes seguir en Twitter y en Facebook, arroba Inspector Arias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!